Música Empezamos el video hablando de Ener Valencia, delantero de los Tigres, que el día de ayer medios portugueses dan por hecho la llegada de Ener Valencia al Benfica, donde los Tigres saldrán beneficiados, ya que el ecuatoriano termina su contrato y los Tigres no tienen planes de renovarlo. El jugador ecuatoriano llegó en el año 2017 con los Tigres, con 32 anotaciones, tanto en Liga MX, Conca Champions y Copa MX. Veremos que pasa con Ener Valencia en los próximos días. Diego Reyes aleja de Tigres para unirse a la América. Y el jugador brasileño Rafael Carioca renovó su contrato con los Tigres, ya que días anteriores pidía ampliación de salario. El día de ayer a las 11 de la mañana arrancó la preventa del jersey 2019-2020 de los Tigres. Y ya como había mencionado en el video pasado, los Tigres ya es casi un hecho que van a remodelar el estadio universitario. Hoy México disputa la gran final de Copa Oro contra Estados Unidos. Suerte a los jugadores de Tigres, Salcedo y Chaca Rodríguez. Y el día de ayer los Tigres jugaron un partido amistoso contra el Veracruz, donde los Tigres salieron ganando con marcador de 1-0 con gol de Guignac. Tras el video polémico, Nahuel Guzmán explota contra la prensa e invita al niño rayado a un entrenamiento de Tigres. Argentina y Vido Pizarro obtienen el tercer lugar en la Copa América. Espero te haya gustado el video, dale like, suscríbete y nos vemos hasta la próxima.